Pueblos de su corazón, la ley es quemando la virtud no son. Gloria a los pueblos de su corazón, la ley es quemando la virtud no son. Hugo Chávez Frías. ¡No vencime! ¡La palabra vencime! Bendición del capellán Omar José Gómez Caicedo. Queridos hermanos y hermanas, que amamos a esta patria, Venezuela, nuestra madre, con la misma intensidad, con la que la amó y la ama desde el cielo, nuestro hermano, amigo, comandante presidente, camarada, padre, Hugo Rafael Chávez Frías. Invocamos a Dios, nuestro Padre Celestial, para que nos bendiga y siga bendiciendo a nuestro presidente en su pueblo y allá en el cielo, porque Chávez está en el cielo y nos guiará desde allá hacia grandes victorias, hacia más victorias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia, el amor, la fuerza de Dios en Jesucristo y el Espíritu Santo esté con todos ustedes. Queridos amigos y amigas, hoy recordamos a nuestro hermano presidente, líder indiscutible de la revolución bolivariana, de la revolución de la justicia social, de la transformación de este pueblo en un pueblo de luz, en un pueblo valiente, luchador, revolucionario, que seguirá su ejemplo. Señor Jesús, danos a todos los venezolanos, muy especialmente a los héroes combatientes del 4 de febrero. La fuerza, la voluntad, la negación, el amor a la patria, como se la diste a nuestro hermano Hugo Chávez, para seguir luchando hasta construir lo que Dios iluminó en él, porque sin lugar a dudas, a Chávez, a nuestro hermano Hugo Rafael Chávez, lo mandó Dios para liberar a su pueblo, sacarlo de las tinieblas y guiarlo hacia caminos de prosperidad, hacia caminos de triunfo. Y de este modo, dejar una gran huella en el mundo, que es la huella que nos lleva al cielo, es la huella de Cristo que lucha por su pueblo. Así que Chávez, sin lugar a dudas, fue otro Cristo. Por eso que la invitación en este día es hacer, siguiendo el ejemplo de Cristo siempre, ser otro Cristo a través del ejemplo de Chávez, de esa negación, de esa preocupación por su pueblo, hasta ver a nuestra patria completamente libre de todo lo que nos oprime. Señor Jesús, dale a Venezuela cada día más, hombres y mujeres, que luchemos, que sigamos esta lucha libertaria, que iniciaste con nuestro padre Simón Bolívar, nuestros héroes de la patria, y nuestro libertador del siglo XXI, Hugo Rafael Chávez. Bendito seas, oh Dios, creador del universo, que hiciste buenas todas las cosas, y confiaste la tierra al hombre y a la mujer para que la cuidaran. Haz que cuidemos a nuestra patria, luchemos contra todo tipo de mal, y preservemos los valores que nos dieron nuestros libertadores. Por Jesucristo, nuestro Señor, que el Señor bendiga a este glorioso día, nuestro presidente, siempre amado, Chávez, porque Chávez está vivo. Mucha gente me pregunta, mire, padre, ¿por qué tú das misa allá? ¿Por qué doy misa? Porque la palabra misa significa darle gracias a Dios, hasta curas me preguntan eso, darle gracias a Dios por la vida de Chávez, porque Chávez salvó a este país, y nosotros, nuestro deber es seguir salvándolo, siguiendo su ejemplo, recordando aquellas palabras de aquel glorioso y rememorado hoy, 4 de febrero, esas tres grandes palabras que dio nuestro presidente ese día, porque no fue una derrota, no fracasaron ustedes, triunfaron, abrieron la puerta hacia un mejor futuro, y después la victoria. Tres palabras, la lealtad, mantengámonos leales, la valentía, mantengámonos valientes, no tengamos miedo a nadie, con la ayuda de Dios, venceremos. Y la tercera, el desprendimiento. Esas tres palabras de ocha veces ese día, desprendimiento, darlo todo, por amor a Dios, al pueblo.